Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las instituciones organizadoras por la invitación para poder participar en este evento. Decirles que acá en rigor lo que estoy procurando hacer es la revisión de una contribución que en realidad tiene sus años, que se la debo al doctor Hernández en Cuadernos de Federalismo, de Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, a la cual me pareció que resultaba conveniente hacerle algunos agregaditos que a veces parecen nimidades o tonteras, pero que mejoran la comprensión de cierto tipo de problemas. Y hablar de lo que dice el título parece relativamente obvio, parece repetitivo, parece que alguien nos va a aburrir con la misma cantinela que hace años, en todo caso, escuchamos. Y entonces, lo que estamos diciendo ahí, vamos a ver si le pegamos, es que de alguna manera, siguiendo al historiador económico Roberto Cortés Conde, la Constitución Nacional es de alguna manera el pacto fiscal más trascendente que alcanzó Argentina en el siglo XIX, después de medio siglo de desangrarse, como lo confesaría el propio Mitre, si nos da el tiempo, me lo dejé por allá, un librito donde tengo una cita de Mitre, pero no importa, donde el propio Mitre reconocería que evidentemente todo el debate argentino de ese medio siglo o más, si computamos que en rigor la cuestión se extiende hasta el 80 y más, en el siglo XIX, era sobre cuestiones económicas, es decir, esa suerte de mirada romántica que a veces le queremos meter a las cosas, tiene un romanticismo materialista subyacente que no siempre es confesado, por así decirlo, pero claramente está la cuestión de la armazón de recursos en las federaciones, y que no es solo un problema argentino. Eso existió en buena parte de las federaciones que conocemos, independientemente de que algunas lo hayan resuelto de una manera más civilizada que otras. También vamos a hacer alguna alusión en esto que es el proceso evolutivo de esta fórmula, de este pacto al que se llega a mediados del siglo XIX, vamos a hacer alguna alusión al caso de la, obviamente, inevitable de la Constitución de Estados Unidos de América, probablemente el más citado, el emblemático, y a veces con cierta injusticia, porque se omiten algunas otras referencias que pueden ser importantes en este aspecto, y creo que en la exposición de Cristian de hoy, al preocuparse un poco por Alemania o Suiza, quedó denotado que quizás en la vieja Europa, por allí, algunas luces pueden aparecer. Lo que ocurre es que en la mitad del siglo XIX existía el modelo angloamericano del último cuarto del siglo XVIII, que en realidad está compuesto por dos documentos fundamentales, los artículos de confederación de 1781-87 y la Constitución propiamente federal, en sentido moderno, de 1787-89, según cuándo la haya aprobado, ratificado, cada uno de los estados que tuvieron que aprobarla. En concreto, yo voy a aludir algunos antecedentes, luego vamos a ordenar esos antecedentes, qué tipo de peculiaridades tuvieron hasta llegar a la fórmula de 1853. Hay una célebre manifestación que me he permitido agregar al viejo artículo al que les refería, del historiador económico Juan Carlos Garavaglia, que la encontró por allí en Córdoba, y decía que sin rentas no puede haber patria, Estado ni libertad. Eso dice un historiador económico que de algún modo han influido un poco este club de los historiadores económicos en algunas de las cosas que me he permitido acotar aquí y que me parecen interesantes. Y al mismo tiempo voy a tratar de reflejar el contexto en el que finalmente se llega al acuerdo, porque todos estos acuerdos, creo que alguien lo dijo ya antes que yo hoy, tienen una profunda naturaleza, además de económica, de ese sustrato material al que se refería Mitre, no confesado, pero obviamente es definido en una mesa política, traducida a veces en hechos militares que tienen que definirla. Es un poco el caso de varios países y el caso argentino. Entonces, me parece que esa reflexión de Garavaglia, de que sin rentas no hay Estado, no hay patria, etc., es fundamental. Ahí lo que yo les he puesto en la primera filmina es simplemente recordar algunos de los aspectos centrales en los que se terminó de ratificar la fórmula financiera o rentística o fiscal argentina del siglo XIX. Le faltan algunas cositas que están en algún otro artículo, pero de alguna manera aquí estaría lo principal. ¿Qué antecedentes tuvo? Y entre los antecedentes, obviamente está la propia, de una manera dominante, constitución angloamericana del siglo XVIII, que como datos fuertes tiene la Suiza de 1848, y algún antecedente que nos remonta a otros países latinoamericanos, el caso de México, por ejemplo, al que se ha referido recientemente también, el doctor Hernández, en un importante trabajo comparativo, donde uno ve aparecer siempre en el centro el problema del arreglo federativo, en México dura todavía más, pero nace en la primera mitad del siglo XIX, digamos, el proceso de construcción con su independencia, y voy a hacer también algún comentario sobre el problema de los ingresos en México, y en Canadá, caso no siempre examinado, pero que es un poquitito posterior al de Argentina, que es de 1867, en realidad el proceso canadiense es del 64-67 hasta que se plasma la constitución canadiense. Todo ello absorbido por la enorme gravitación de los Estados Unidos de América, que es lo que de alguna manera tienen los constituyentes argentinos, y que hasta había tenido un señor que va a hacer una contribución poco después de 1810, creo, ese señor o sus asesores, que sería nada más ni nada menos que el usualmente olvidado José Gervasio Artigas, en las instrucciones del año 13, que me ha permitido agregar como elemento para tomar en consideración. Es decir, ¿cuáles son las etapas? Bueno, ahí yo me he permitido colocar estas etapas, donde hasta he tenido el atrevimiento de recordar, alguien hablaba esta mañana de Sorraquín Becú, como formulador de alguna de las hipótesis de formación del federalismo argentino, y que de alguna manera se encarga de recordar que esto de tener antes de 1810, esto de cajas reales, con cajas principales y cajas subalternas, obviamente una en Buenos Aires, otra en Córdoba del Tucumán, como se la va a llamar en alguna época, y algunas subsidiarias en otros lugares, alguna por ahí en Santa Fe, y no quiero caer en esto, otra en Salta, si no me equivoco, ocurría de que se fueron generando en esta instancia, más allá de los problemas de desarrollo económico que se van a arrastrar como consecuencia del proceso de disolución de los vínculos con España, se van a generar ciertos intereses regionales en torno a disponer de recursos a nivel regional. Es decir, le paso a la caja principal lo que me sobra. Había un poco el principio de la coparticipación reversa de la que hablaría mucho tiempo después algunos especialistas argentinos, y bueno, políticos importantes, recuerdo el caso de Antonio Cafiro y algunos otros, bueno, ¿por qué no recaudan las provincias y luego le dan a la nación? Esto de que una caja real gaste todo lo que necesita y le dé lo que le sobra a la caja principal es un elemento muy importante. Y la caja principal, la de Buenos Aires, le daba lo que le sobraba, obviamente, al tesoro que estaba en la metrópoli en España. Teniendo en consideración también, y esto es a veces poco difundido, y esto se lo debemos también a los historiadores económicos, que la caja de Buenos Aires, que fue, digamos, la madre de todas las batallas, de todo el conflicto, la aduana de Buenos Aires, que en realidad es la caja principal de ese medio siglo que llega hasta la formación, es una caja que hasta el momento de la independencia no es una caja autosuficiente. Puede ser que lo haya sido en 1809 con el célebre navío británico que se le terminó permitiendo uno o dos navíos desembarcar pagando derechos, pero hasta 1810 la propia caja de Buenos Aires depende del famoso situado, así se le llamaba, hoy se le llama todavía así a este instrumento de transferencia de recursos en algunos países hispanoamericanos como Colombia, el situado potosino, es decir, el que tenía la plata era la ciudad de La Plata, la que capturaba la plata del Cerro Rico de Potosí, acuñaba moneda, tenía la acuñación, por eso lo primero que hace el gobierno revolucionario es mandar fuerza a tratar de asegurar Potosí, ahí ya es la guerra por el norte que se define recién con una derrota argentina en 1815 y es tener el Cerro de la Plata con la plata incluida y con la casa de moneda incluida, obviamente. Pero bueno, ahí Zorraquín Becú, rescatado por Cortés Conde y otros, cree que están algunas de las simientes para decir, y bueno, ¿por qué no recaudo yo? Y te doy lo que me sobra o una parte que no me sobra pero que se ha establecido a lo que sería la caja central o la caja federal para decir en otros términos. En 1813, ya en época autonómica, está el planteo oriental, que el planteo oriental no lo quiero personalizar porque siempre se dice Rosa, Artigas, Moreno, bueno, habrá que ver quién estaba, se habla de célebres asesores de Artigas, pero se alude de que pudieron conocer no solo los artículos de Confederación Norteamericana de 1781-87, la Constitución Norteamericana del 781-789 para darle una fecha posterior que es la que plasma el federalismo moderno por así decirlo, no el confederalismo que es la versión anterior, que habría traducido un señor llamado García de Sena al español que incluso habría considerado Bolívar para incluir algunos conceptos en la Carta de Jamaica, etcétera, etcétera. No quiero aburrir con estas cuestiones. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que ya en este momento, cuando llegan estos delegados orientales a la Asamblea del año 13 Argentina, tres años después de la Revolución de 1810, además de plantear de que no quieren que sea Buenos Aires la capital, van a decir de que estoy frito. O sea, ya me han dado los cinco minutos. Y bueno, no importa, este es el trabajo para que ustedes lo lean luego. y en concreto allí aparece el modelo que yo llamaría de pluralidad de puertos. Es decir, como lo diría el famoso Harley Hinrich en un artículo que usualmente en las jornadas de finanzas públicas discutíamos, que en realidad es un librito publicado por el CEMLA, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos hace algún tiempo, graficaba de que había una etapa en la distribución de recursos entre directos a indirectos donde los indirectos que se apoyaban en el comercio, básicamente el comercio exterior o el controlable o donde puede ir un puerto, la clave es donde puedo ir y agarrarlo al contribuyente, que es el problema de administración fiscal que quizás sea un tema a considerar en las próximas reuniones que es un tema absolutamente crucial en qué es lo que voy a descentralizar o no y es lo que puedo administrar. En una época primaria como esa, pleno siglo XIX y el XVIII también, todas las primeras federaciones se basan en el comercio y obviamente en los impuestos aduaneros que son los que cobran un puerto, sea húmedo o sea puertos secos como existió acá en el caso de Mendoza en sus relaciones con Chile. Entonces, en concreto Artigas dice quiero un puerto más además de Montevideo en Maldonado o sea cerca de Punta del Este y quiero otro en Colonia y no quiero que haya ningún puerto obligatorio vieja disposición de que Buenos Aires según el reglamento del libre comercio de 1778 debía ser el puerto del virreinato único para comerciar con el resto de los países. Totalmente tomado de la constitución norteamericana si ustedes me permiten creo que artículo quinto bueno inciso 2 no se preocupen donde eso estaba previsto ya en la moderna constitución de Estados Unidos porque trataba de superar los problemas que había tenido el modelo confederativo anterior luego nos encontramos con la constitución de 1826 que yo insisto en esto es constitución unitaria pero en cuanto a la fórmula financiera si ustedes quieren rentística es una pieza realmente que no es difícil de creer que Alberti no la haya leído muy atentamente y varios de los otros constituyentes porque está el artículo donde hace el reparto de renta la constitución del 26 dice los indirectos para la nación como siempre ¿por qué? porque están pensando los aduaneros que son el principal indirecto el cobrable y los directos para las provincias había que irse a pelear con los contribuyentes los propietarios de tierra ese es el problema de los directos están muy bien todos los directos en la del 26 para la nación los indirectos para la nación o sea los aduaneros de la época básicamente y los directos para las provincias bueno el pacto federal de 1831 ahí ya hay algunas otras perlas y en esas perlas vuelve a aparecer el tema de la libertad de puertos volviendo un poco a la idea de la constitución norteamericana del del 7 8 1 8 9 y a la idea de de Artigas para personalizarlo que se ratifique en el acuerdo de San Nicolás libertad de puerto no puedo exigir que sea Buenos Aires como lo plantea Rosa el puerto donde haya que aduanar aduanar significa pagar los impuestos entonces ahí hay todo un tema absolutamente interesante a mi entender es decir se puede discutir para hacer una fórmula de reparto entre partes lo que conocemos que es el artículo que ya les mostré los directos para ti los indirectos para mí bueno pero la otra es el único recurso que importa dividámoslo con puertos donde en todo se pueda cobrar este impuestos y curiosamente el acuerdo de San Nicolás le exige al director en ese momento todavía no presidente general Burkiza triunfador en febrero de 1852 de la batalla de Caseros que ya haga un reglamento de aduana un poco le está diciendo esto en base a lo que dice el pacto del acuerdo de San Nicolás de pocos meses antes y está por llegar el puñal y entonces la ley de aduanas del director Burkiza lo que establece que de toda la recaudación nacional el 6% tiene que ir para las provincias yo me permito insistir en esto en este reglamento porque es un antecedente de la coparticipación yo de un pedazo de la torta te doy aunque sea el 6% pero te doy algo pues ya lo plantea Seguir lo plantea Leyva varios constituyentes el problema de las provincias y el estatuto de Hacienda del 53 ya se dictó la constitución ya llegamos de alguna manera los demás si quieren leerlo acá se llegó a la constitución se llegó a esa fórmula pero hay un señor frecuentemente olvidado frecuente e impropiamente olvidado que se llama Mariano Fragueiro un gran cordobés del cordobésismo que nos invade acá tenemos todos los amigos Mariano Fragueiro que escribe una obra que bien leída y rigurosamente subrayada tiene algunos aspectos de una profundidad absolutamente impresionante tiene dos obras en realidad pero por editorial salió las cuestiones argentinas que es la que referencia este problema más organización del crédito el ordenamiento bancario argentino después de tomar el de Chile que él lo sugirió para Chile donde Fragueiro tiene que crear el banco que de alguna manera la constitución del 53 pocos meses antes él como ministro de Hacienda le había ordenado habrá un banco cosa que a Alberti nunca le gustó yo acá quiero señalar las diferencias porque cuando Alberti como exégeta ya hecha la constitución del 53 hace el sistema económico y rentístico donde hace la apología interpretativa su exégesis de la constitución pero hace la que él quiere con todo mérito hiper grande no lo vamos a discutir y critica lo de que nunca debería haber un banco estatal y que habría que abolir y en realidad Fragueiro lo que hizo fue seguir el mandato de los constituyentes del 53 cuando hay que cerrar la fórmula en el 60 con las modificaciones del 60 que ahí ya llegamos a nuestro medio de siglo mitad de siglo para que Buenos Aires se incorpore hay que reconocerle a Buenos Aires el banco con lo cual Buenos Aires es esa fórmula más aceptar que los impuestos de importación y de exportación queden adentro del tesoro nacional al contrario del caso norteamericano similar al caso canadiense similar al mexicano de 1824 pero cosas que la pueden ver en estos cuadritos y cómo quedaron los distintos ensayos 53 59 que es el pacto de San José de Flores 60 la reforma del 53 que incluye ya una garantía que es uno de los agregaditos que me permitía hacer mil disculpas a Jorge y que es la garantía que hubo que darle además de permitirle que siga teniendo el banco en su jurisdicción a Buenos Aires una garantía por cinco años del presupuesto para gastos ordinarios cosa que en el primer trabajo no estaba y me pareció importante agregarlo donde de alguna manera dos grandes historiadores lo mencioné a Garavaglia lo agregaré a Jorge Gelman historiador económico dijo que se planteaba la gran divergencia ya visible en la Argentina en ese momento contra cifras inversas a principios del siglo XIX entre los 50 y los 60 mitad del siglo XIX el 60% de la riqueza argentina midiéndolo por el diezmo o midiéndolo por la recaudación de las aduanas estaba en el litoral y el 40% estaba en las restantes provincias lo que generaba una situación de hecho que de alguna manera hubo que asumir que respetar pero que en última instancia posibilitó la unión de la nación en una condición que yo diría fue asimétrica pero la simetría ya existía la brutal la simetría que en realidad no era ni siquiera suave porque en estos datos hay muchísimas cosas con esta medida no teníamos el producto bruto no había medición de producto bruto no había mediciones absolutas de riqueza si bien ellos tomaron los datos de los hermanos Malhal que son los mismos que midieron el producto bruto de la Argentina para fines del siglo dos hermanos británicos que hacían el manual o handbook para el río de la plata bueno ustedes perdónenme pero termino agotado pero esas son algunas de las ideas que quería transmitirles no se olviden de Fragueiro un verdadero monstruo escribió las cuestiones en 1852 poco antes que la constitución también le mandó el manual a Urquiza como al Verdi se supone que algunos contribuyentes tuvieron los dos y algo deben haber leído algo deben haber conocido de ellos sobre todo los que eran emigrados de Chile donde estaban con Fragueiro muchas gracias gracias y